¿Vamos a hablar de rugby? Claro que sí, con Pablo Tiburzi. Pablo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches para los Pumas. Lo más importante es llegar a clasificar a los cuartos de final de esta Copa del Mundo allí en Inglaterra. No es fácil, por supuesto que empezó la cosa bien con respecto al juego, no al resultado, pero se sabía que enfrente estaban los All Blacks. Bueno, a partir de ahora, otra historia. 12.45, mañana viernes, a través de la televisión pública, frente a Georgia, allí en el estadio de Kingslum, donde estuvo entrenándose el equipo de Urcade, que ya tiene los 15 confirmados para el inicio con Goulet, Cordero, Bosch, Hernández, Kimoff, Sánchez, Kubeli, Isa, Fernández López, Leguizamón, Labanini, Alemano, Chaparro, Krevi y Ayersa. Bueno, el tema tiene que ver con Mariano Galarza, en segunda línea suspendido por nueve meses. Un golpe muy fuerte para el grupo humano, para el plantel. Bueno, el consejo directivo de la UAR va a apelar. Lo único que está esperando es el fallo, porque legalmente lo va a hacer, el organismo ya reafirmó y expresó su apoyo con el segunda línea del seleccionado argentino, que fue suspendido, por supuesto, por nueve meses por la World Rugby y, en consecuencia, se pierde, lógicamente, toda la Copa del Mundo. Bueno, veremos las novedades. Una vez que tengan el fallo de lo que ocurrió, la lesión fue importante y la agresión fue vista con todas las imágenes y la tecnología que tiene no solo esta Copa del Mundo, inclusive los protagonistas dentro del campo de juego. Recordemos, 12.45, mediodía de rugby y en la televisión pública, por supuesto, en vivo, en directo, libre, gratuito, Los Pumas frente a Giorgio.